Luego de la amenaza de una sexta ola, en las últimas 24 horas, la cantidad de casos diarios de coronavirus en el estado bajó de manera considerable al registrarse solo 119, cantidad muy inferior al promedio de 400 que se tuvo durante toda la semana anterior. La Secretaría de Salud de Nuevo León, encabezada por la doctora Alma Rosa Marroquín, dio a conocer que hasta la fecha hay 50 personas hospitalizadas, de las cuales 5 están en cuidados intensivos. Mientras que no se registraron defunciones para tener en total 16,647 fallecidos, de 628,932 casos totales.